Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión ordinaria número 54, siendo las 7 de la noche con 13 minutos de este día viernes 1 de marzo de 2024, estamos formalmente iniciados estos trabajos de sesión ordinaria. Adelante secretario. Buenas noches. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31 y 33 bis de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 22, 71, 74, 76 y 80 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco, el licenciado Cristian Arturo González Zavala, presidente municipal interino, convoca a los ciudadanos y ciudadanas, regidoras y regidores integrantes del H. Ayuntamiento a sesión ordinaria número 54 a celebrarse el día viernes 1 de marzo de 2024 a las 19 horas en el Salón de sesiones en el interior de la Presidencia Municipal bajo el siguiente orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y verificación del porno. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Aprobación del acta 52 de la sesión ordinaria celebrada el día martes 27 de febrero del 2024. Punto número 4. Aprobación del acta 53 de la sesión solemne celebrada el día miércoles 28 de febrero del 2024. Punto número 5. Autorización para realizar el pago por la pavimentación de la obra Pavimentación Guanadoquín en la calle Guadalupe Victoria entre avenida Jalisco y calle Abasolo en cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco. Punto número 6. Autorización para realizar los estudios de mecánica de suelos de diversas obras. Punto número 7. Autorización para que el municipio participe en el proyecto cultural Trazos Vivos, Muros que Hablan. Punto número 8. Solicitud por parte de la directora del jardín de niños, Leona Vicario. Licenciada Mónica del Carmen Cruz López, de apoyo para la compra de bandas y coronas para su evento de primavera. Punto número 9. Asuntos varios. Y punto número 10. Plausura de la sesión. Para el desahogo del punto número 1. Realizamos el pase de lista. Licenciado Cristian Arturo González Zavala, presidente municipal interino. Presente. Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, síndico municipal. Presente. Regidoras y regidores. Ciudadano Ricardo Peña López. Presente. Maestra Alvis Cristina Gallegos Hernández. Presente. Ciudadano José Jesús Mena López. Presente. Ciudadana María Angélica Echeveste Gama. Presente. Ciudadano Luis Ernesto Ramírez Cabrera. Presente. Maestra Almalicete Refugio Ángel Cerrillo. Presente. Licenciado Jorge Arturo Silva Silva. Presente. Maestra Vianey Argelia Esparza Villalpando. Presente. Ciudadana María de la Luz Mena Mendoza. Presente. Señor Presidente, le informo que están presentes 11 regidores de los 11 que integran el cuerpo de inicio y por lo tanto existe el quórum legal. Interado. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. ¿Quién está a favor con aprobar el orden del día manifestarlo levantando su mano? Señor Presidente, le informo que el punto número 2 es aprobado por unanimidad. Punto número 3. Aprobación del acta 52ª de la sesión ordinaria celebrada el día martes 27 de febrero del 2024. Esta acta no la alcancé a terminar, ya ven que estuvo algo extensa, por lo tanto le solicito si puede ser aprobada en la siguiente sesión. Entonces, quien esté de acuerdo con eso, manifestarlo y levantando su mano. Punto número 3. En esos términos es aprobado por unanimidad. Punto número 4. Aprobación del acta 53ª de la sesión solemne celebrada el día miércoles 28 de febrero del 2024. Estas sí se las envié con los anexos, pues tengo como un machote, son casi todas las sesiones solemnes, entonces, eso sí alcancé a terminarla. No sé si tengan algún comentario sobre ello. No. Quien esté a favor con aprobar dicha acta, manifestarlo y levantando su mano. Quien esté en contra, manifestarlo y levantando su mano. Quien se abstenga, manifestando su mano. No voto en sentido de que no participe en la sesión. Yo, presidente, le informo que el acta 53ª es aprobada con 10 votos a favor y una abstención por parte del regidor, licenciado Jorge Arturo Silva Silva. Enterado. Punto número 5. Autorización para realizar el pago por la pavimentación de la obra pavimentación con adoquín en la calle Guadalupe, Victoria, entre avenida Jalisco y calle Abasoro, en cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco. Como recuerdan, en sesiones pasadas habíamos aprobado ya la pavimentación con adoquín, que ahí mismo en esa sesión se propuso que fuera mejor de una vez de concreto por la pendiente, por los diferentes materiales, pues que podían influir mucho para que pronto se deformara la calle. Entonces, incluso se le agregó también los servicios de drenaje y agua potable. Entonces, ahorita nos queda pendiente nada más realizar el pago de $100,000 con $315.85. Pido su aprobación para pagar esto, recordándoles pues que ahí también se participó en esa obra con el fondo de pavimentación de los vehículos regularizados. Es nada más pagar pues ya lo que falta, la calle ya está terminada y pido su aprobación para pagar esa cantidad que nos falta. No sé si alguien tenga algo. Sometemos a votación, quien esté a favor con aprobar el punto número 5, manifestarlo levantando su mano. Señor Presidente, le informo que el punto número 5 es aprobado por unanimidad. Punto número 6, autorización para realizar los estudios de mecánica de suelos de diversas obras. En esta ocasión, pues es tiempo también en el que ya viene el presupuesto que se ha ido consiguiendo desde inicios de año. Para diferentes obras pedimos su aprobación para los estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos que se llevarán a cabo con Noé Garibay, la empresa LAPAC, que es la que nos ofrece un mejor precio. Son 150 mil pesos, son 150, 800 para 6 estudios de mecánica de suelos. Las calles son la 16 de septiembre entre calle Jalisco y calle Marcos Rivera, que es la que está ahí por la jaiva, donde está la jaiva en la presa, para tratar de mejorar el flujo de vehículos en esa zona turística de nuestro pueblo. La otra es la calle Zaragoza entre calle Allende y calle Corregidora, es del boulevard en dirección hacia donde está la deportiva por la calle Zaragoza, que son dos cuadras que están de Duquín y están ahorita, pues ya en mi mal estado. La otra calle es la otra calle, la otra calle es la Vicente Guerrero, entre calle Zaragoza y calle Calvario, esta es la calle donde vive Martín Rosas, en paz descanse, por esa callecita que pega con la Calvario, entre esos dos tramos, que es una calle que a la hora de lluvias y todo esto, pues siempre tiene muchas desafortunidades ahí. La calle Jalisco, entre calle Lázaro Cárdenas y calle Sin Hombre, es la media cuadra amplia que es de la prepa, frente a la prepa que también le hace falta la reparación. La calle Marco Rivera, entre Guadalupe Victoria y calle María Dolores López, que es donde viene el corto, a continuación de donde viene el santuario hacia la María Dolores López. Y la otra calle es Cedros, entre calle Pinos y calle Álamos, si ustedes se fijan, la Pinos ya se terminó, entonces quedan al dar la vuelta, que luego un espacio casi de 200 metros, que todavía están en Pedra, porque es donde inicia después la piedra ahogada. Entonces, para cerrar ya esa zona de circulación, para que quien vaya a las arboledas, pues entre por la calle que le hicimos a la cacería y la calle de la Pinos. Pido su aprobación para hacer estos estudios de mecánica de suelo, estos seis estudios. No sé si tengan algún comentario. Adelante, secretario. Quien esté a favor con aprobar el punto número seis, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le informo que el punto número seis es aprobado por unanimidad. Enterado. Punto número siete, autorización para que el municipio participe en el proyecto cultural, trazos vivos, muros que habla. En la iniciativa de la directora de Cultura y Turismo aquí de San Diego, presentó el proyecto cultural, trazos vivos, muros que habla, que consiste en realizar un concurso en el que artistas de nuestro municipio presenten una propuesta de mural para darle embellecimiento al municipio. Y la aprobación que nos pide o el apoyo que nos pide es la premiación que podríamos darles, o más bien, pues yo lo veo más que como una premiación en el trabajo que van a realizar, la inversión de tiempo y esfuerzo. Por parte de COMEX nos van a estar apoyando con pintura para la realización de sus murales. Aquí es, si tuvieron la oportunidad de checar, en los detalles de la convocatoria, de aprobarse hoy, pues se abre la convocatoria y hasta el primero de mayo. Teniendo un jurado como base para la presentación de los oficentes y darles la premiación o gratificación de diez mil pesos a cada uno de los participantes, pensando pues que la pintura nos la va a proporcionar con el patrocinio COMEX. No sé si en este punto tengan algún comentario. ¿Y por cuántas figuras? Ah, en el libro es un lenguaje impresionante. Muy bien, entonces, adelante secretario. Quienes que a favor pongan a probar el punto número siete, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le informo que el punto número siete es aprobado por unanimidad. Enterado. Punto número ocho, solicitud por parte de la directora del jardín de niños, Leona Vicario, licenciada Mónica del Carmen Cruz López, de apoyo para la compra de bandas y coronas para su evento de primavera. Muy bien, aquí les cedo el uso de la voz a la maestra Valvis, que a ella me hicieron llegar a este oficio. Adelante, regidora. Sí, me solicitan por parte del kinder Leona Vicario, que está en la colonia San Antonio. Se les puede apoyar con siete bandas y siete coronas para su evento del Día del Rey y la Leda de la Primavera. Nosotros hicimos una cotización con las proveedores que hacen las bandas cuando se coronan aquí a las reinas de turismo o las de enero y salían 600 pesos cada banda. Entonces, la maestra hizo también ella cotizaciones y el total de siete bandas está en dos mil doscientos cincuenta pesos, aproximadamente en trescientos pesos cada banda. Entonces, les pido su aprobación para que se les apoye con esta solicitud. ¿Eso sería de las bandas y de las coronas? De las coronas no tenemos un presupuesto, no nos envió nada, entonces sería, obviamente, pues buscar la… ¿Son siete coronas? Son siete coronas también, ¿verdad? Entonces, son pequeñas, son para jardinerías, pues buscar un precio accesible. Decían que alrededor estaban algunas entre trescientos y cuatrocientos veinte pesos de ese tamaño, las pequeñitas. Y pues algo que es una finalidad positiva y lo hablo es que ellos juntan recursos para algunos de sus eventos o mejoras de la escuela. De materiales, entonces, podemos apoyarles con nosotros. Y en este caso, pues es más accesible la cotización que presenta la maestra. ¿Sería entregarle ahí el recurso para que ella consiga las bandas, las mismas que ahora? Sí, igualmente comentaban que con lo que se recauda ellos tienen la intención de surtir material, ¿verdad? En los preescolares, en las escuelas nunca es suficiente el material, entonces es una de las finalidades que ellos puedan contar con ese… Pues el recurso que se recauda para ese… En ese evento. No sé, ¿hay alguna otra? Entonces sería, yo creo que nada más completar la cantidad, son unos trescientos, trescientos y cuatro pesos por corona. O sea, lo de la banda yo creo que es accesible. Sí. A lo menos cinco mil más o menos estaría… ¿Saldría como apoyo al alcalde? Yo creo que sí, porque comentaba ella que no tiene manera de facturar, así es. ¿Saldría como apoyo económico mejor y no batalla? Creo que hay un, nada más aquí en este mismo punto, hay un caso similar de Agustín de la Rosa, en San Fernando. Sí. He comentado que si les parece bien, no sé si lo desahogamos en el mismo punto, es que ahorita se vienen todos los reyes y reinas y príncipes de la primavera. También solicitan también el apoyo para el Festival de la Primavera de Agustín de la Rosa, ahí es San Fernando. Ahí nos están pidiendo el apoyo de dos mil cuatrocientos pesos, este, incluyendo ahí ya que de ese dinero se cumplen las bandas y las coronas para las lindas. Lo que pasa es que el otro año, este, se juntan, las niñas juntan, pero pues lo que juntaron prácticamente se les pueden comprar a ellas mismas las coronas y las bandas y no quedó casi nada para el kinder. Y esta vez nos están solicitando apoyo, pues para tratar de rescatar poquito, poco para el kinder. Y es lo que no debería ser. ¿Les parece bien que en ese mismo punto lo aprovechemos? Es un tema similar, nada más saldría con dos apoyos diferentes, que serían los cinco mil para el iona vicario y los dos mil cuatrocientos para el Agustín de la Rosa. Sí. Adelante, secretario. Quien esté a favor con aprobar el punto número ocho en los términos planteados, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le juro que el punto número ocho es aprobado por unanimidad. Gracias. Punto número nueve, asuntos varios. Entre los asuntos varios llegaron, otros más que son tristes porque habla de la muerte de algunas personas. El primero es un apoyo para la señora Marta Delgado Preciado, trabajadora de la administración actual en el comedor resistencial, que ahorita se utiliza más como academia junto con IDET, junto con DIT, que están trabajando allá en los talleres de repostería, de cocina y, si no me equivoco, también por ahí tu viernes de Meca, pero que se llevan los vehículos para allá. Ella trabajaba como intendente en ese espacio y que acaba de fallecer el día de ayer. Juan Luis Delgado Preciado, que trabaja en el rastro municipal también, nos hizo llegar el oficio, solicita 38 mil pesos. Aquí nada más revisábamos que en el acta de la sesión 39 habíamos acordado por diferentes situaciones mantener un tope de 20 mil pesos para trabajadores o familiares directos. Entonces, aquí es, pues ahora sí que pongo a su consideración con cuánto podríamos apoyarle para los gastos funerarios de Marta Delgado Preciado. Pues yo creo que por ser trabajadora, los 20 mil pesos. En este tema también, pues les pido su aprobación para apoyarnos con los 20 mil pesos y la misma parte, pues, de condonarle los gastos que ya les había explicado Maricruz en la sesión anterior, que asignó en 4 mil 600 pesos, condonarle la parte que podemos hacer por la parte de la administración. Bueno, ya sabes que hace rato me comentabas que sería como en el caso del fallecimiento de familiares directos y esto, el tope ya se ve establecido en la sesión 39 y comentabas el tema de que cuando sean trabajadores o familiares directos que quede también como estipulador esa condonación de los servicios que se prestan aquí en Presidente. Entonces, podemos apoyar con eso. Ya, para que no hay que meterlo en otra, en cada punto, ojalá que ya no pasa. Ojalá. Ojalá. Muy bien. Gracias. ¿Estamos ahí? Adelante, necesitaremos. Entonces, ¿alguien desea manifestar? En el Estado. En esos términos, que es con el apoyo con 20 mil pesos para gastos funerarios, más con donación a los servicios prestados en presidencia, cuando haya un... Servicios funerarios. Servicios funerarios. Para familiares directos y trabajadores del Ayuntamiento. ¿Quién está a favor? ¿Me está levantando su mano? ¿Quién? El presidente, le juro que el inciso A, del punto número 9, es aprobado por la unidad. Ah, enterado. El otro asunto, Vare, también es sobre un tema similar. También falleció el día de hoy en la madrugada de Escuatro, la señora María Guadalupe Preciado Rosas, que es la mamá de Juan Ramón Serrano Preciado, chofer de la pipa del programa de Toda Máquina. Ahí es, él es hijo, ya vivía con ella, su dependiente directo de Juan Ramón. Pide su aprobación de igual forma para apoyarlos con 20 mil pesos, y pues ya lo sería necesario a la condonación. Voy a caer en el punto establecido anterior. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario. Quien esté a favor, con aprobado el inciso B, que es el apoyo con los 20 mil pesos, manifestado levantando su mano. Señor presidente, le informo que el inciso B, del punto número 9, es aprobado por la unidad. También nos hicieron llegar el día de hoy, pidiéndonos por parte del gobierno del Estado y del Congreso, la aprobación del presupuesto constitucional para la OEG. Es algo que ya aprobaron en el Congreso local, y nos piden la ratificación y la aprobación por parte de los municipios. En lo personal, yo soy egresado de la prepa, en la OEG, creo que el que tenga su presupuesto ya de manera constitucional, favorecería mucho el crecimiento de la universidad. Pido su aprobación para aprobar esta reforma al artículo 15 de la Constitución, y viene un texto propio para la redacción del punto de acuerdo. No sé, Ángel, si tienes alguna otra... No, pues solo se trata de eso. El detalle que en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la Constitución Federal, se le dio como una autonomía a las universidades, autonomía de cada pédra, de plan de estudios, de todo esto, y se hizo un convenio con el gobierno de cada estado. La federación aportaba el... Aquí en Jalisco el 53%. El 53% y lo demás el gobierno del Estado. Y se dieron cuenta, pues, que la federación no estaba cumpliendo al 100% con el presupuesto que había asignado, y por lo tanto, pues, el Estado quiere ajustarlo para que se cumpla lo que ya tenían estipulado. En ese sentido, va la adición del párrafo cuarto del artículo 15 de la Constitución local. Entonces, pues, pido su aprobación para apoyar esta causa y con el texto, pues, ya designado que viene y propuesto, pues, para el punto de acuerdo. Adelante, secretario. Quien esté a favor con aprobar el inciso C del punto número 9, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le informo que el inciso C del punto número 9 es aprobado por unanimidad. Enterado. Otro que también llegó el día de hoy, este, te lo pasó Regidor Alvis, es del Centro de Atención Múltiple que nos pide un apoyo. El CAMI está solicitando apoyo para cubrir los gastos de una baranda de protección y un mantenimiento en algunos juegos, me parece que son los de sillas de ruedas y en los, bueno, son algunos juegos y la baranda de protección. Este, el costo por todos, esto de arreglo y mantenimiento y el muro de contención, la barra de contención, son siete mil quinientos pesos. Me comenta la directora que entre ellos y entre varias actividades que han tenido, lograron recaudar cuatro mil pesos. Entonces, ¿qué les hace falta? Tres mil quinientos pesos y que no se les hace viable, pues, solicitarles una cooperación a los padres de familia, puesto que la mayoría son de situaciones vulnerables, de contextos vulnerables, y, pues, solicitan el apoyo con esos tres mil quinientos pesos para completar el pago de la baranda de contención y el mantenimiento de algunos juegos, pues, para los niños. Yo difiero que se les apoye con tres mil quinientos. Yo estoy de acuerdo que se les apoye con la totalidad, porque son niños con capacidades especiales. Entonces, sí, ellos han estado realizando diferentes actividades, así como en otras escuelas, en otras escuelas, que se les está apoyando. Yo considero que deberíamos apoyarlos, o sea, si hay presupuesto, con la totalidad. Porque, a fin de cuentas, pues, es para la protección de los niños, para el mantenimiento de los juegos. Y viéndolos desde ese punto de vista, no sería ni significativo para el municipio. Es mi punto de vista. Entonces, yo considero que deberíamos no ir a apoyarlos con la totalidad. ¿Algún conocido, me enseñan, los que saben como apoyo directo a la escuela también? Sí, por supuesto, o sea, si va un herrero y les hace la contestación, pues, al herrero que se le pague, que salga el apoyo directo a la escuela, para que el herrero no tenga que emitir la factura del municipio. Entonces, les salga el que pide. Y los cuatro mil los aprovechen para otras necesidades. Sí, porque siempre tienen necesidades. Perfecto. Entonces, de acuerdo a lo previsto, lo que ya mencionó el regidor Arturo, la regidora Alvis, adelante, secretario. Quien esté de acuerdo con aprobar el inciso D del punto número 9, los términos planteados, manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le juro que el inciso D del punto número 9 es aprobado con unanimidad. Gracias. Nada más, antes de continuar, me comentaba la directora del CAMP que la baranda no va a quedar a la entrada de la escuela, sino que en la banquera, ¿verdad? Porque está un poco alto y ya se tomó una silla de ruedas, por eso es la necesidad de la baranda hasta la tercera. Entonces, a quien le encarguen el trabajo, que se dirija con la directora, para que atiende estas necesidades. Pues lo brindamos así como apoyo económico. Ya, ya es que lo dicen. Que ellos contraten y... También, para no trincular en el herrero que viene para... Sino directamente, sino más por si se pone o algo y que no la vemos cerca de la puerta de acceso, sino que va a estar en la banqueta. Que sí está la pendiente, sí. Ah, sí. ¿Alguien está suelta ahí? Sí, que ya pasó un caso y por eso es la necesidad de esa baranda de condición. Muy bien. Por mi parte, no hay asuntos que tratar. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro asunto. Yo, yo quiero presentar una solicitud al pleno y la tengo por escrito, entonces, si me permiten, voy a dar la lectura. San Diego de Alejandría, Jalisco, a 1 de marzo de 2024. Asunto al que se indica. Pleno del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, con atención. Al licenciado Luis Ángeles Parza Segura, secretario general del Ayuntamiento, presente. La suscrita, licenciada María Cruz Rojas Cabrera, mediante el presente documento y confundamiento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, me permito notificarle mi solicitud de licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido al cargo de síndica municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco, con efectos inmediatos a partir del día de hoy, 1 de marzo del año 2024, y que el suscrito notifique a esa secretaria general a su cargo mi reincorporación a este ayuntamiento. Ello derivado de la intención de la suscrita de participar en el proceso electoral 2023-2024 y poder competir para un puesto de elección popular. Asimismo, le solicito, tenga bien encauzar el presente documento con la finalidad de que dicha licencia sea debidamente aprobada por este máximo órgano de gobierno del municipio, según lo establece la normativa vigente y se llame a mi suplente para que asuma el cargo de síndica conforme a lo dispuesto por la ley estatal en la materia electoral. Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un correo al saludo. Atentamente, licenciada María Cruz Rojas Cabrera, síndica municipal. Entonces, aquí está mi solicitud de licencia y les pido, si tienen a bien, otorgármela para poder participar en el proceso electoral que se avecina. ¿Se la entrego al secretario? ¿Se la hacemos llegar al WhatsApp? Sí, para que concedamos como tal. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Quién está a favor con aprobar la licencia a la síndica, licenciada María Cruz Rojas Cabrera, por tiempo indefinido y con efectos inmediatos, manifestarlo levantando a su mano? El presidente le informo que el inciso F del punto número 9 es aprobado por unanimidad. Enterado. La licencia, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 24, párrafo 7, que dice, en caso de los... es párrafo 6, para suplir las indicaturas, así como regidurías de mayoría relativa, se mandará a llamar a su respectivo suplente, en el supuesto que el suplente que sea llamando comparezca, se llamará al siguiente suplente de la planilla registrada. Entonces, en la suplente de la licenciada María Cruz Rojas Cabrera, es Fátima Medilla Carlos Muñoz, pues se encuentra presente. Gracias. 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 Buenas noches.